Bueno, dígame, ¿qué hace mucho que no pasa a usted? Ay, yo contento, pero muy contento. La vez pasada que estuve aquí, no estabas tú, estabas enfermito, y yo le pedí mucho a mi santo que te... ¿Usted es devoto de quién? No, no, yo no puedo estar diciendo esas cosas que a mí no me gustan. Y le pedí mucho a todos los santos... Lo más ateo que yo he conocido en la vida, y sé que le pidió al santo. A todos los santos del mundo le pedí que tú te mejoraras. Muchas gracias. Porque a San Mateo le pedí yo... ¿San Mateo? Sí, que tú te mejoraras y que te pusieras buenito, porque... A quien se lo haya pedido, se lo agradezco mucho. Sí, porque el que dejaste aquí, la verdad... ¿A quién dejé aquí? Al muchacho este que se viste de pelotero, que él tiene trauma con ser pelotero, que él es muy rústico. Dice usted, Bartolo. Sí, él es un poquito rústico, la verdad. No, pero es muy buena persona. Sí, es buena persona, pero no es que yo tenga nada en contra de los hombres así. Al contrario, me gustan. Me gustan los deportes, digo, los deportes. A mí me gustan mucho. ¿Usted fue deportista en el... Sí. Yo fui a uno de los campeonatos nacionales de Parchí. A mí me gustó. Yo cogí el segundo lugar. Bueno, te voy a decir una cosa, que a mí lo que me gusta es... Lo que llamas de palito chino. Palito chino también, pero bueno. ¿Y sabe de qué más? De yaqui. Los yaqui. Ay, corre, 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 corre. No, eso es lo más fácil. A mí me encantaba. Todos esos torneos me gustaban muchísimo. Ya. Lo que te decía, Carlucci, es que para estar sentado ahí no se sienta cualquiera. No, para estar... Hay que estar preparado. No, no. Una persona... A ver, tú eres una persona culta. No, hombre, no. Una persona sensible. Una persona que tiene buen dominio de la lengua. Y es lo importante, Carlucci. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El buen dominio de la lengua. Eso no solo me he dado cuenta yo, sino el otro día que estaba conversando cosas de mujeres con Lili. Cosas de mujeres que ellas estaban hablando y yo me metí en la conversación y estábamos conversando. Dice que ella... Dice que el dominio que tú tienes de la lengua no lo tiene nadie más en esta faz de la tierra. Te lo digo de verdad porque dice ella... Yo me refiero al idioma, claro, y a la facilidad porque tú tienes una... Una sintaxis. Una sintaxis. Eso. Un léxico, una retórica como nadie. Como nadie, como nadie. Pero bueno, nada. Los comunicadores tienen que ser así. Yo me apoyo mucho en el verbo. Los comunicadores tienen que ser así. ¿Usted es más de sujeto o de predicado? De predicado. Ya. Sí. Por eso te digo que cuida tu lengua porque es lo mejor que tienes. Te lo digo. Bueno, no son palabras mías. Son palabras de tu esposa. Bien, vamos al tema, por favor, que estamos arrancando hoy. Dice el cumpleaños de Eduardo Antonio, esto se va a poner caliente. Ya esto está caliente. Ya esto comenzó caliente y yo quiero que se siga poniendo más caliente. Y ahora cuando venga mi amigo, vamos a... Aquí nosotros seguro nos vamos y a recordar los buenos tiempos. Ya. Ya acabamos por ahí. Mira. Vamos a recordar. Ya. Bueno. Ya.